Esta exposición ya la hice antes, pero fue por Zoom en el 2022. Me he pedido que la repita. Le he dado otro enfoque, no es igual o no es exactamente igual a la exposición del 2022. A ver, esta es la agenda para hoy, parece larga, pero es puntual, ¿no? Porque ya no les voy a hacer, obviamente, preguntas de diagnóstico, porque ya el diagnóstico lo sabe. Igual, como siempre, voy a presentar un caso. En este caso va a ser típico, ya no de difícil diagnóstico ni nada de eso. Les voy a hacer dos preguntas primero y les voy a presentar cómo le enfocaron en la emergencia en esa época, después otra pregunta y después la evolución. Y al final enfatizar algunas cosas puntuales de la enfermedad, de las que tienen que manejar ustedes, que deduzco yo que habrán visto varios casos de PTI. Y al final unas conclusiones también. Este es el caso, mujer de 48 años, sin antecedentes, ingresó a emergencia el 30 de enero del 2016. Pero si ven, el cuadro clínico es igual este año también, ¿no? De un PTI. En este caso fue 10 días, equimosis, sin traumas, ginecorlargia aumentada de volumen y plaquetas. Le tomó las plaquetas, perdón, y salió en 10.000. El examen físico, bueno, en esa época no había enfermera en el triaje. O no había un triaje, que le tome las funciones vitales con el monitor, ¿no? La tenía que tomar el interno, externo o R1 y no hay nada. Aunque igual, si hay un triaje, deberían tomarlo ustedes mismos, ¿no? No es que copiar exactamente igual. Salvo, salvo que inmediatamente el triaje llegue a atenderse ustedes. Y eso deduzco yo que en la emergencia de esta época no es la realidad. Y bueno, el examen dirigido es equimosis, fúrpura, tal cual, ¿no? Está textual. Yo lo he escrito porque en la letra nos puede no entenderse, ¿no? Orientada, no, sino meningios y nada más, ¿no? Obviamente lo que plantean es plaquetopenia, descartar PTI versus PTT y un plan de trabajo. Estos son los exámenes de laboratorio que le tomaron. Todos normales, excepto las plaquetas que habían bajado más, ¿no? 3.000. Entonces, con esa historia, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué tipo de sangrado consideran que tiene esa paciente? Es uno de esos. Cuatro nada más. Al inicio habían 10 y de esos se ha votado el 60%. Parece bastante, ¿no? Amenazante para la vida, 33% y el resto, las dos terceras partes, sangrado mayor. La respuesta la van a tener ustedes mismos, pero quiero mostrarles también lo que votaron en esa época, ¿no? En esa época eran, también miren, el 60%, pero eran más gente, más personas. Pero ahí ya votaron también sangrado menor. Igual ganó sangrado mayor. Ahora, es usual, ¿no? Desde esa época, y no le hablo de 2016, ¿no? De cuando fui a la 1, a la 3, que se piense o se tome en cuenta la gravedad del PTI por el valor de las plaquetas. Y no es así. La gravedad del PTI depende del sangrado que tiene. Y eso ya está también establecido. Esta es la definición, está en la guía inicial de que escribiese en esa época, en 2022. Y tal cual son definiciones que las he sacado de la biografía 2. Pueden leer todo lo demás, pero el sangrado mayor implica un tipo de sangrado 3 o 4. Lo vamos a ver después, ¿no? Y sangrado menor es todo lo que no es sangrado mayor. O sangrado intracerebral, solamente sangrado intracerebral es sangrado mayor. O un sangrado amenazante para la vida, perdón. Es otra definición. ¿Y qué sangrado tipo 4? Es obviamente que hay un sangrado, ¿no? Porque muchos pacientes, si verán en la hospitalización, vienen con anemia, ¿no? Entre 9, 10. Y ustedes pueden decir, ¿no? Uy, tiene 8, ¿no? Pero realmente su basal era 9, pues. No es que haya bajado 2 gramos de hemoglobina. Pero lo que definen en la OMS es que haya un sangrado que requiera transfusión de glóbulos rojos. Pero, bueno, también eso es relativo, ¿no? Porque acá transfunden solamente para que le hagan endoscopía, ¿no? Porque tiene hemoglobina en 7.9, ¿no? Y no, tiene que estar en 10. No, eso no es una indicación verdadera de transfusión. Obviamente requiere transfusión como debe ser, según indicaciones establecidas. O si la hemoglobina cae, ojo, cae. No es que tiene una anemia que debería tener 2 menos abajo, ¿no? Sino que tiene estímulo basal y de repente cae 2 gramos en ese poco tiempo por el sangrado, ¿no? Y el sangrado puede ser múltiple, ¿no? ¿Y qué otro tipo de sangrado se consideran grado o de sangrado mayor es hemartrosis que requiere cirugía? Sangrado orletinal con pérdida de visión, que no he visto, al menos por PTI. Y obviamente el sangrado intracranial, ¿no? Que es lo más llamativo o lo más grave que se quiere prevenir, ¿no? En este caso, que tiene equimosis y ginecorlagia. Y ojo, ¿no? Que llegó con una hemoglobina en 11.5, ¿no? Ahora dirían ustedes, no, pero podía haber tenido 13.5. Es raro, ¿no? Una mujer de 48 años que tenga 12, 13, ¿no? Pero sí las plaquetas estaban bajas, ¿no? Entonces les pregunté en esa época si decidían o no decidían transfusión. Igual también esto está establecido, yo no lo estoy inventando, yo solo le estoy mostrando acá un resumen de la evidencia. La mayoría de esa época votó por sí las dos terceras partes. Igual parecer solamente guiándose las plaquetas, ¿no? Y creo que lo que se decide acá muchas veces, ¿no? Mil, hoy, plaquetas, ¿no? ¿Por qué no transfundir plaquetas innecesariamente en un PTI? Ya, ¿qué pasaría? Entonces, podrías, es una teoría igual, ¿no? Activar más la inmunidad, peor ante plaquetas no de la persona y generar más anticuerpos que no solamente destruyan las que tú le estás transfundiendo, sino las mil plaquetas que le quedaban o las tres mil plaquetas que le quedaban al paciente. Es una posibilidad. Nuevamente, en un sangrado menor, un hemoglobine 11 y con una ginecorragia probablemente leve, ¿no? Entonces, hay indicaciones, ¿no?, puntuales para transfundir plaquetas. Obviamente, el sangrado activo serio y serio es tres o cuatro. Y no solamente a transfundir plaquetas, sino también el manejo, que ya lo vamos a ver más adelante, o ustedes lo deben saber también, ¿no? Intensivo, ¿no?, con inmunosupresores. Y, obviamente, también recalcar el retiro de anticoagulantes y de agentes antiplaquetarios. Entonces, ¿ahí qué decidieron? Plaquetas, transfundir plaquetas. Cinco unidades a las cuatro de la tarde. ¿Qué manejo farmacológico? Tampoco les voy a preguntar porque yo les deduzco que la mayoría debe saber. Ya son siete meses, por lo menos, de los CR1. Y deben haber visto, de todas maneras, el hospital Oasis es un hospital de referencia de hematología, ¿no? Un PTI, ¿no? Y lo deben haber manejado. ¿Pero qué votaron en esa época? La mayoría sí votó por un pulso y, es cierto, eso es lo que debe usarse. Algunos, algunos marcaron también pulso en metriprenisolona. Vamos a ver después en qué casos está indicado uno u lo otro. Y predisolona por kilo, no, en este caso no debería indicarse. Hablo de esta época, ¿no? Quizá antes de los estudios en los que se demostró que la exametasona era mejor indicar uno por kilo. Este se ha actualizado en la guía del año pasado, pero no ha cambiado nada, casi nada, ¿no? Solo se ordenó un poquito mejor, ¿no? Primero tienes que decidir hospitalizar o no, y eso también está establecido. ¿Quién hospitalizas? O comencemos primero, ¿no? Sangrado mayor independientemente del valor de las plaquetas. Y sangrado mayor, ya nuevamente, tres o cuatro, o amenazante para la vida, no por el valor de las plaquetas. Y lo otro es si las plaquetas están menos de 20.000, y hay cualquier tipo de sangrado, ¿no? Que no sea mayor. Y el tratamiento va a depender, ¿no? Obviamente, si yo encuentro a alguien con 15.000 y no está sangrando, por ahí solamente tiene epetequias, ni siquiera de las mucosas y de gichibarlagia, creo que podrían optar por prenisum 1 por kilo, ¿no? Pero ojo, ¿no? Y recalcar de nuevo, no más de ocho semanas. La mayoría de pacientes mejoran rápido, obviamente más rápido con el pulso de dexametasona, pero si es que el paciente tiene por ahí unas plaquetas a medio de 10.000, o hay un poquito más de sangrado, optar por dexametasona. ¿Y por qué dexametasona? O pulso de dexametasona, como se llama, ¿no? En realidad se llaman, es alta dosis de dexametasona. 40 miligramos día por cuatro días. Y ojo, no más de tres ciclos, pero recalco desde acá, pero no por mi opinión, sino por lo que vamos a ver después. No es que le doy cuatro días de dexametasona y al día siguiente le pongo prenisona 1 por kilo igual. Creo que eso es un invento de acá, pero eso no es la biografía. Ni siquiera los estudios clínicos, porque les voy a mostrar tres nada más. Realmente no es lo que yo digo, ¿no? Pero ¿por qué dexametasona? Porque tiene el beneficio más rápido. Y lo deben haber visto en algún paciente que hayan tenido PTI, ¿no? Las plaquetas suben rápido. Ojo, cuando verdaderamente es un PTI. Ahí está la biografía, la pueden googlear. ¿Qué le pusieron? Aparte de la transfusión de plaquetas, le pusieron la dexametasona. Y esta es la evolución. Acá le pusieron, cuando llegó, pues, ¿no? El pulso de dexa y la transfusión de plaquetas. El día 30. Al día siguiente la pasan al pabellón. Obviamente era domingo, no le tomaron nada. Describen en la historia, ¿no? Petequias, escasas, en muslo, equimosis. Y al día siguiente nomás miren las plaquetas de 65.000. Pero ustedes dirían, ¿por qué? Por acá no recibió nada. Ojo, esto es lo que está efectivizado por el CARDEX. Para que, nuevamente, otra muestra de que sus buenos deseos cuando escriben la terapéutica no siempre se traducen o se efectivizan, ¿no? Pero aún así, obviamente, la paciente igual mejoró porque subieron las plaquetas, ¿no? A ver, este fue, digamos, si no el primer estudio, uno de los primeros en los que se demostró el beneficio. Y miren la fecha 94, ¿no? Este es un segmento de la grabación del 2022, ¿no? Si quieren escuchar, dura 8 minutos, creo. Está en el canal. Y acá, digamos, que explico un poco más ese artículo. No lo voy a mencionar acá, pero... Acá, pues, solamente 10 casos, ¿no? Hubo una serie de casos. Y lo que usaron fue, o incluyeron solamente pacientes que no respondían a preinsumno por kilo. Y que encontraron una mejoría rápida en las plaquetas. Acá lo midieron a 3 meses hasta 18 meses. Pero miren, hasta 100.000 en menos de un mes, ¿no? Rápidamente con exametasona, ¿no? Igual, por 4 días, ojo también, ¿no? Vio oral. No fue endovenoso, ¿no? En esa época la repitieron por 6 ciclos. Y lo siguieron, ¿no? Por 6 meses, subió hasta 250.000 y se mantuvo, ¿no? Por un año más. Ojo, nuevamente, sin darle más corticoides. Y este es el estudio con el cual, digamos, ya yo aprendí el PTI en la DR1, ¿no? Publicado en el New England 2003. Ojo, no es un clínico randomizado, controlado por placebo. Porque, ojo, no es ético, ¿no? Dar en estos pacientes placebo, ¿no? Si ya tenías algo de conocimiento. Entonces fue una corte, 125 pacientes, igual, acá por 4 días. Yo creo que solo le dieron 3 ciclos. Lo siguieron por 30 meses. Y las plaquetas aumentaron al menos a 20.000 al tercer día. Rápido. Y es lo que veíamos acá y seguimos viendo acá, ¿no? Y con un solo ciclo, las plaquetas subían a más de 50.000. Nuevamente, ¿no? Le dabas 4 días de DEXA al mes. Antes del siguiente ciclo estaba más de 50.000. Pero repetías dos o tres ciclos más. Y al día 7 ya estaban en 100.000. Como mínimo, en 50.000. Y esto ya es una revisión sistemática, ¿no? Ya juntas, la mayoría de estudios consiguieron con estos nueve ensayos, comparando ya, ¿no? Ya no solamente serie de casos o solamente casos con curso de DEXA, sino comparándolo con estudios con prednisumbre 1 por kilo. Y ojo, acá 28 días nada más. Según el análisis, sí hubo diferencias. Miren, ¿no? 43% con prednisumbre 1 por kilo. Y 54% con dexametasona 40 miligramos por día a los 6 meses. 11% de diferencia. Pero en su estadística no fue, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Pero sí fue estadísticamente significativa a 20% a los 14 días. El curso de dexametasona actúa más temprano que prednisumbre 1 por kilo. Y eso te puede ayudar a pacientes que estás en la duda, ¿no? Con sangrado mayor o menor, con unas plaquetas muy bajas. Mientras más rápido llega a plaquetas, más de 20.000 es mejor. ¿Y por qué preferir, si es que dicen, ¿no? A los 6 meses es igual. No se puede decir, ¿no? ¿Por qué preferir el pulso de dexa? Ya, a los 7 días, ¿qué más rápido? Pero al final te pueden decir, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces le doy 1 por kilo. Es porque hay menos efectos adversos. Y nuevamente les digo, este grupo es pulso de dexametasona, 40 miligramos por día. Inicia día 1, día 4. Y acá después no hay nada de corticoides. Cuando cumples los 28, 30 días y dices el segundo pulso. Igual, dexametasona 40, 1, 2, 3, 4. Y después no hay nada de pregnisone. Obviamente, eso trae menos efectos secundarios. El total, menos de la mitad, ¿no? O casi la mitad de menos efectos secundarios que dar todos los días pregnisone. Y miren, acá solamente es de 28 días. Imagínense si le das más tiempo, ¿no? Los efectos secundarios son todos los de los corticoides, que deben sabérselos también. No lo voy a detallar acá, pero igual lo pueden leer. Ya, la mayoría de pacientes con PETI van a mejorar rápidamente, solo con dexametasona, impulsos. Entonces, ¿cuándo darles de alta? Con plaquetas se suba más de 20 mil, ¿no? En este caso ponen más de 25 mil. Y puedes decir que ha remitido la enfermedad, obviamente no en la hospitalización, sino cuando lo sigas en la evolución, cuando ha pasado más de 100 mil. El pronóstico es bueno en la mayoría de casos. Ojo, ¿no? Cuando no son secundarios a otra enfermedad. Estamos hablando de pura pulpo de la trombocitopenia inmune. Hasta en un año, en pacientes jóvenes, la enfermedad puede estar remitida. Más del 62% pueden tener remisión. Cuando son mayores, la remisión puede ser menor, pero igual es 45%. En esta paciente, decidimos los cursos, pero acá no recibió. Supongo que porque faltó la interconsulta del hematólogo, para que les diga, continúe con la dexametasona. No, no necesitan ningún interconsulta. Ya bueno, le continuamos, y le pedimos un año y salió positivo, si no había un PTI por lupus. Pero igual mejoró, ¿no? Se quedó hasta culminar el pulso y el control de plaquetas fue de 215 mil. Ahora sí les pregunto. No es este el caso, ¿no? En este caso han respondido a pulso de exametasona. Pero en el caso que ustedes tengan una paciente similar, pero le dan pulso de corticoides, de exametasona, perdón, y no mejora, sigue con el sangrado, sigue con las plaquetas menos de 20 mil, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? No he puesto ahí interconsulta de hematología porque no quiero desanimarme más, ¿no? Tienen que tomar una decisión. Ahora, la decisión idealmente debe ser informada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con informada? Con que ustedes deben haber leído. Ya, ¿no? He aprendido PTI y la mayoría van bien. Pero, ¿qué hacer cuando me toque a alguien que no va bien? Dicen, no, pero yo sí tengo que mandar interconsulta de hematología. Ya, si es que es sábado, en la tarde o domingo, que no hay hematología. Tiene que hacer algo, ¿no? Un paciente puede, de la noche a la mañana, y no sé si les habrá pasado, sangrar y ahí nomás queda. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Acá sí tenemos para discutir. A ver, interesante. A ver, lituximab. Ya, es un anticuerpo monoclonal. Ya es antiguo, me parecería nuevo. Y si está indicado en PTI refractario, lo vamos a ver después. Pero el problema es la posibilidad de tenerlo, ¿no? Al menos en el hospital lo hay. Y tenerlo para indicado. Porque, nuevamente, no es que haya bonito. Me leí la última guía del año pasado, o la del 2025, y la escribo, ¿no? Bacán, ¿no? Lituximab o Adalimumab, o todos los Adalimumab que ustedes puedan haber leído. Bacán, de acuerdo a su última guía, pero... No, en la farmacia, no hay esto. Es esto, ¿no? Ya, no hay en el hospital. Ya, señora, compre esto, ¿no? Vaya a la OT y va a comprar eso. No, no va a haber, pues, ¿no? Y aún así lo encuentren, van a ver cuánto cuesta. Pero según la guía, sí está indicado en casos que no les ponen a corticoides. Segundo, pulso de metipredisolona por 3 a 5 días. Ahora, podría ser, en el caso, póngase, que tenía 10.000 y subía a 25.000 todavía hay sangrado y tienen dudas, ¿no? Había una mejoría. Pero hay casos, claro, acá es muy en específica la pregunta, pero hay casos en que está en 5.000 o en 10.000, aún con pulso de metipredisolona y no mejoran, ¿no? Varían entre 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, o sea, no se nota la curva, no sé si me entiende la figura, ¿no? Generalmente, ya, yo le doy más corticoides a un paciente que podría tener una enfermedad autoinmune y es que me quedo corto con esto. Entonces, si le doy un poco más de corticoides quizá mejore más rápido. Ok, en ese escenario podría ser, podría ser, y aún así, ¿no? Si es que eligieron dar prensumono por kilo también. ¿Y qué sigue? Esplendotomía laparoscópica. A ver, siquiera en lo que le piden acá, ¿no? En una, para hacer una endoscopía, ¿no? A un adulto mayor le piden RQU y todo eso. ¿Cuánto se demoran en el proceso de tener todos los prequirúrgicos? ¿Cuánto creen que se puedan demorar para hacer una esplendotomía laparoscópica? Obviamente, todo lo que les digo ahorita es aplicado al hospital OIS. Quizá en una clínica, sí, pues, ¿no? Pueden decir, junta médica, no mejora con corticoides, hagamos esplendotomía laparoscópica, que sí está descrito como tratamiento de segunda línea también. Pero la realidad puede ser otra. Mientras la paciente o sigue bajando las plaquetas o quizá sigue sangrando. ¿Qué hacen? Ya, voy a lanzar prequirúrgico, pero hay que hacer algo también. ¿Qué sigue? FOS TAMATINIF. Yo recién conocí este término en la revisión de la guía de... Perdón, en la segunda revisión que hice de esta guía, porque en la del 2019 no estaba. pero ya en la del 2023 ya aceptan el FOS. Ni siquiera me he aprendido el nombre, ¿no? FOS TAMATINIF. Como tratamiento de segunda línea también. Pero, ¿hay acá en el Perú? ¿Alguien sabe? ¿O alguien lo había escuchado antes? A ver, levante la mano. ¿No? Pero sin embargo, no lo conocían antes. ¿Cómo han marcado? Porque no eran las otras. Ah, ya. Me quedo con esta. O sonó muy raro y esa debe ser la pregunta correcta, ¿no? También. Hay algunas claves a veces que les ponen en los exámenes de doción múltiple, ¿no? A ver, efectivamente cuando, y hablo en general, cuando un paciente no responde a un tratamiento para su planteamiento inicial, ¿no? Salvo, obviamente, ¿no? Que ustedes hayan demostrado y no he tocado acá mucho el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico que hacemos básicamente es de exclusión. Ni siquiera dosando anticuerpos puedes tú decir que tiene PTI porque también hay una parte de la fisiopatología que el problema no es anticuerpos sino el problema son receptores. Entonces, ¿cómo dosar receptores? Es complejo, ¿no? Pero, ¿qué haces? Es prueba terapéutica. Todo lo que hacemos acá, todas estas guías son prueba terapéutica. Sospecho diagnóstico, doy tratamiento, mejora en la enfermedad. En este caso es así. Pero en cualquier otra enfermedad y en esta también, si tú planteas ya PTI, plaquetas bajas, le doy corticoides y no mejora, necesariamente sería una PTI refractaria de corticoides o puede ser otra enfermedad que vaya con plaquetopenia. ¿Por qué no puede ser eso? Independientemente del grupo etario. Y eso lo aprendí, no con cualquier enfermedad, lo aprendí con PTI cuando fue, en 2012, que fue el primer cebra que hice en el 2013. Caso cebra, ¿no? ¿Y qué fue? Fue una paciente joven, creo que tenía 36 años, dos hijos, e ingresó por consultorio de hematología el sábado como Evans, porque tenía también anemia y de frente pulsos, ¿no? Tenía solo PTI, ni siquiera tenía ginecorlaje. Y tenía un frotilla que no había quistocitos y la paciente estaba lúcida, hablaba 15, todo. Yo la conocí, creo que el lunes o martes, no la acuerdo. Pero no le pasé visita porque estaba tranquila y en esa época había rondas martes y viernes de 9 a mediodía en el 1 segundo. Al final no la vi. El miércoles ya la vi y evalué la historia y vi una clave que no sugería un Evans y la paciente ya se había complicado esa mañana, a las 6 de la mañana. Y al final, ¿qué fue? No había mejorado, las plaquetas seguían igual con 8.000, con pulso de metilprenisolón. y el premisolón. Entonces, ¿la clave cuál fue? Fue que ella tenía un KUMS directo negativo y desde dos días antes. Y eso es imposible que sea un anemia hemolítica autoinmune. Bueno, o llegó con el morboína en 6, creo. Y si agregaste en la evolución, tras todo el sensorio en qué debe empezar, aunque ya está escrito ahí, tú fuera trombótica trombocitopénica. Ella tuvo dos frotisas al inicio normales, o sea, sin esquistocitos, pero ese día que se complicó, se llamó rápido a hematología le tomaron un frotis y salió tres frutas, esquistocitos. Pero ya había hecho compromiso cerebral. Ojo, y el compromiso cerebral no es por sangrado. Compromiso cerebral son por impactos múltiples. En ella se demostró, no tuve nunca las imágenes, pero se demostró que no había sangrado con una tomografía porque la UCI no quería aceptarla sin la tomografía. No tiene sentido, porque si ha sangrado, ¿por qué no entrar a la UCI? Igual. Pero bueno, al final la paciente, bueno, no les hago spoiler, pueden ver ahí la exposición del caso si quieren, ¿no? Pero deben pensar en otro diferencial cuando no hay respuesta a un tratamiento. Y cualquier tratamiento, acá lo que pasa a cada rato es antibiótico. Trasón de sensorio, ITU, ¿no? Meropenem, puro cultivo, pues ya, mejora, bueno, quizá trataron una meningitis bacteriana con, porque ojo, no tiene PPL, no tiene leucocitosis, pero lo peor que puede pasar es que no mejore, pero siguen, ¿no? Con meropenem, meropenem, siguen. Si usted fallece, fallece de sepsis por ITU y tu blem. ¿Por qué no era una meningitis? ¿Por qué no era un tumor cerebral? También, porque nunca le hicieron la tomografía. Hablo de alguien con trastornos de sensorio. Si no mejora con un tratamiento, una pironefritis, realmente, si es una pironefritis, mejora en 48 o 72 horas. Cualquier infección bacteriana mejora en 48 o 72 horas. Ojo, una meningitis puede no ser bacteriana, también puede ser viral y también puede ser tuberculosis. Y ojo, ya está demostrado también y forma parte del esquema MDR o XCR, el meropenem para tratamiento de TB. O sea, tiene efecto bactericida en el bico bacterium. Bueno, entonces, una posibilidad es que piensen en otro diferencial de trombocitopenia y eso también está publicado y está en cualquier revisión. Infecciones, algunas pasan con, sea como induciendo el PTI. Enfermedades otimunes también, tumores, sobre todo los tumores hematológicos o neoplasia hematológica. Cirrosis también, hay trombocitopenia. Pero generalmente hay vaso grande y por eso es la trombocitopenia. Esplenomegalia que no sea por cirrosis, fármacos, incluyendo leparina, aunque no es muy frecuente, pasaba más con leparina sódica, que ya no usamos casi, ya usamos más xenoxaparina. Enfermedades de la médula ósea, pero en ese caso generalmente hay pancitopenia. Pero también otras enfermedades, CID, pero el cuadro clínico es distinto, es un paciente mucho más comprometido. El PTT mismo y su variante en niños, que también existe, sería el síndrome uremico-hemolítico. Y el síndrome de BAS, pero el síndrome de BAS mejora con corticoides realmente. Y ojo, debe tener PUMS directo positivo. Y les habrá pasado también en algunos pacientes con anemia hemolítico-inmune. Ni siquiera los puedes trasfundir. ¿Por qué? Por los anticuerpos, pues. Los que ustedes quieren hacer prueba cruzada, todo va a reaccionar. Y eso se traduce en PUMS positivo. Y el de laboratorio les va a decir, doctor, todos son incompatibles, ¿no? Pero esta es la menos incompatible, ya. Era cuatro cruces, pero este es dos cruces. Ya. Esa, pero él no va a asumir la responsabilidad, pues, ¿no? Ustedes tienen que firmar aquí. Entonces, un EMA realmente es PUMS directo positivo. Ya, y esto sí debería ser un manejo de hematología o de especialismo. Pueden usar la Ituximab, pero miren los costos, ¿no? 5.300 soles 2.024 cada frasco. Alguien dirían que tiene así para soltar 5.000 soles. Por eso no hay acá, ¿no? Ahora, no sé si por especialidad, oncología, hematología, le pueden dar por sí, ¿no? Porque, al menos, no sé hasta qué año, sí viene el petitorio que había retuximab, pero lo usan más que todo para linfomas, no J. En este caso es PTI, ¿no? Y lo otro que ya está aceptado es los agonistas receptores de la tromopoyetina. Hay vida oral, pero igual, el costo es 216 soles por caja de 28 tabletas. Un poco menos, pero nuevamente, yo les sugeriría primero que revalúen su diagnóstico. Y la esplendotomía laparoscópica, pero que te va a tomar más tiempo. Igual tienen que vacunarlo, tromoprofilaxis también, aunque no lo crean, creen que con plaquetas bajas no va a ser coágulos, sí va a ser coágulos. Por un lado, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes a los pacientes que tienen mil plaquetas o tres mil plaquetas? Que no se muevan, ni siquiera van a ir al baño, reposa absolutamente, están inmóviles. Pero peor si van a ser sometidos a una cirugía, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará? Nunca he entrado a prueba de una esplendotomía en la próstata. Pero ¿cuánto durará la operación? Están inmóviles dentro de este tiempo. Entonces, está escrito que pacientes que van a esplendotomía laparoscópica se pueden complicar con un tromboembolismo en general, sea TDP o sea TEPO. Y también acá recalca, ¿no? Por lo menos demorar un año, porque ya vieron en los estudios anteriores, hay personas que remiten también espontáneamente, con o sin corticoides. Entonces, conclusiones finales. Voy a comenzar con el diagnóstico. No vayan de frente, porque algunos ponen de frente, ¿no? PTI, pongan mejor el problema, ¿no? Trombocitopéndice. Entonces, ahí ya van a poner ustedes como primera posibilidad descartar PTI, pero no olvidarse de los otros diferenciales. Diferencial primero por el PTI, pero buscar por ahí, ¿no? Si tiene lupus, si tiene linfomas o cualquier otra neoplasia, ¿no? Y el PTT, ¿no? Y por qué el PTT, insisto, yo diría que no es tan claro, ¿no? Yo diría más que no se busca. Sangrado mayor, y eso es con definiciones, ¿no? ¿Qué es un sangrado mayor? Ya lo mencionamos, no sé. Si requiere transfusión, la hemoglobina cae, o sangre de la retina, o sangre del cerebro. Ahí tiene que hacer transfusión, pulso de corticoides, inclusive inmunoglobulina también pueden usar. Eso es caro, pero creo que sí hay en el hospital. Y con sangrado menor y plaquetas menos 20.000, primero de exametasona. Y ojo, nuevamente, le calco de nuevo, solo son los ciclos, en medio no debe ir pre-mison. Está suplicando los efectos secundarios, ¿no? Porque si uno tiene, póngase, ¿no? Dos, y otro tiene uno de efectos secundarios, si ha dado lo dos, le está sumando. Y si es alguien que puedes manejar a largo plazo con unas plaquetas en 15.000, cercano a 20.000, podrías usar pre-misono por kilo. Aunque yo no lo veo tan conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque son por lo menos seis semanas u ocho semanas, dependiendo. Pero es entre dos o tres pastillas diarias, ¿no? ¿Cuál sería el problema con eso? En cambio, ¿no? Los otros son, bueno, sí pues, son diez pastillas, uno, dos, tres, cuatro, de ahí te olvidas, a la siguiente. Y ojo, ¿no? También hay por qué el estudio inicial dijo o enfatizó que hay eficacia inclusive aún así haya recibido solo un ciclo. ¿Por qué es importante eso? Por la adherencia. Es más difícil siquiera, los únicos que por ahí sí toman su medicación son los hipertensos, por ahí los diabéticos. Y lipidémicos, no, no toman los medicamentos diarios, o a veces lo toman cuando se acuerdan, etc. Entonces, ¿qué puede pasar con alguien que tiene que tomar dos a tres tabletas por día, por dos meses, todos los días? Cuando ya está mejor puede dejarlo. En cambio, con un ciclo son cuatro días, es más factible que lo tome. Y después, o ciclo más, son tres ciclos. Se acabó, ¿no? Y ojo, en un estudio por ahí también, acá está este. Miren, hubo pacientes porque en cualquier ensayo pasa eso, pacientes que se pierden o no toman el tratamiento, etc. Y acá siguieron, la mitad de los pacientes solo tomaron un ciclo de exametazón y sus plaquetas siempre fueron esos 30 meses más de 50.000, solo con un ciclo, pero obviamente esa es la comienda, los tres ciclos por lo menos. En cambio, con uno por kilo, quién sabe si solo tomó una semana, dos semanas, o ni los entendió porque usted, no voy a decir ustedes así, la mayoría que hace, o he visto muchas veces cuando vienen a consultorio, que hacen, le dan el papel con las indicaciones, señores, pero ¿cómo explica? Ahí está escrito, ¿no? O no. Tengo varios años acá en el hospital y vemos esos casos. Y ustedes ni siquiera saben si el paciente sabe leer. Me ha tocado también un paciente en consultorio, le doy la receta y acá está. Y con vergüenza me lo dicen, yo también debería tener vergüenza por no preguntarle. No, o sea, hay gente que habla normal en español, doctor, disculpe, pero no sé leer. A veces no te lo dicen porque tienen vergüenza. Si le das el papel, el papel no te va a entender. Y solamente va a tomar el tratamiento de la receta que tú le has dado. Que pocas veces es un mes. Generalmente son dos semanas o una semana. Ya, para infección no hay problema, ¿no? Pero para una enfermedad que debes tomar tratamiento dos meses o más de un mes, sí puede haber problema. Pero con el pulso acá por lo menos te aseguras el ciclo que le diste en la hospitalización que por 30 meses la mitad de los pacientes van a tener plaquetas sin riesgo, van a tener más de 50.000. En la alta no necesitas esperar los cuatro días en el hospital, le puedes dar de alta al segundo día, pero obviamente asegurándote y explicándole que tiene que terminar los cuatro días y después tiene que repetir en 28 días y así. si el paciente ya tiene más de 25.000 plaquetas, nuevamente sin sangrado mayor. Y si hay refractariedad o el paciente no responde preinsumo por kilo o pulso de exametasona, le sugiero primero llegarle a evaluar el diagnóstico. Y si el diagnóstico es correcto, pueden usar, y no está en orden, simplemente está en el orden de elección, está en el orden en que aparecen las guías. Pueden usar el agonista receptor, hay dos acá en el Perú, el Rituximab o la Esplenetumial Aparfor. Pero les diría que ese es un manejo más de hematología. Ustedes hagan o tienen que hacer por lo menos hasta el pulso de Dexa metasona. Si alguien quiere ver más cosas, ahí está el canal, pero esta es la guía de esa época, pero como les digo, lo único que ha variado es esa diapositiva que les he puesto. Todo el resto es igual, va saliendo interconsulta de hematotón. Está bien, pueden hacerlo en algún momento, pero ustedes también aprendan a tomar sus decisiones. Si es que se acostumbran a pacientes con cefalia, interconsulta de neurología. Pacientes con cefalia, interconsulta de neurología. Pacientes que no orina, interconsulta de nefrología. No van a aprender nada realmente de medicina. O van a aprender lo que aprendió el R1 que va a responder la interconsulta. Porque no es el asistente el que viene. Y eso lo deben saber ustedes mejor que yo. Peor, ¿no? Le dicen el maestro de nefrología nos ha ordenado que hagamos esto. Y el plan de dos caras. No, ha sido el R1 que le presentó el caso al asistente. Pocas veces un asistente especialista va al piso. Si quiere evaluar, ¿no? Confía en lo que les dice el rotante. A veces son rotantes y los rotantes, bueno, acá en Loaiza al menos son R2, pero en otros hospitales son R1 también. Y a veces hasta ustedes los conocen y saben que saben menos que ustedes mismos. Sin embargo, como está sellado y quién sabe también si tenía el sello del asistente, ¿no? Nada más. No, pero el especialista dice, pulso de exametasona no es terminar el pulso y seguir con prenisona 1 por kilo. No, no es así. Pulso de exametasona es eso, pulso. Lo da. Inclusive, con pulso de metiprena de exametasona también. El resto del tiempo no es nada. Nuevamente, no lo digo yo, está publicado desde el 94, 2003, y esta es una revisión sistemática del 2016. Y seguirá habiendo revisión sistemática de exametasona igual. Pulsos es mejor porque hay más dosis, pero también porque tiene menos efectos secundarios porque no lo das diario. En medio no hay prenison 1 por kilo. Es un invento de acá. No es lo que debe aceptar. ¿Por qué? Ya, quizá el efecto es el mismo. Lo estás exponiendo a efectos secundarios. El doble efecto secundario. Ok, creo que llegamos ahí a plan. Si no, el manual o la guía esta que creo que tiene 14 páginas o son pocas hojas. Pero si no, esta revisión que es buena del 2023, pues la pueden googlear, ¿no? También es buena, es puntual, ¿no? Del 2023. Bueno, gracias y hasta otra oportunidad.